¿Vos sos el que le estás haciendo brincos a mi hermano? ¿Vivo, pues? ¿Vivo, pues? ¿Venito, pues? ¿Venito, pues? ¿Venito, pues? ¡Lusita! ¡Bah! ¡Arraonda, pues! ¡Cabal, así te quería agarrar, cabrón! ¿Cuál le estás haciendo mates a mi hermano? ¿Cuál es tu problema? ¡Démonos rieta, pues! ¡Démonos rieta, pues! Ahí está tu playera, ahí la vas a recoger, mira Hay que le pasen los carros ¿Dónde estés? ¡Mano, porque te voy a cachimbear, vas a ver! Así te quería agarrar, cabrón ¿Por qué le estás haciendo mates a mi hermano? ¿Por qué le estás haciendo mates a mi hermano? ¡Venito, pues! ¡Venito, pues! ¡Lusita! ¡Vaya, te di duro! Ahora ahí está tu camisa, cabrón Yo mejor me voy de aquí ¡Oye, estás haciendo mates a mi hermano! Ahorita que te voy a agarrar por unos cachimbazos, vas a ver ¡Estúpida, mi pelo, idiota! ¡Réven, un saludito para la mira con cariño! Ahí están las cámaras, es una bromita ¡Salúdenos, señor! Era una bromita ¡Y usted ya iba corriendo! ¡Nafir! ¿Cuáles son los mates que le estás haciendo a mi hermano? ¡Ah, venita, pues! ¡Venita, pues! ¡Ay! ¡Vamos a agarrar tus chivas a la p***! ¡Es increíble! Sí, es la mira con cariño ¡Gálenos un saludito ahí a la cámara! ¡Venga, venga! Ahí está la otra cámara, mire ¡No, muchas gracias! ¡No, muchas gracias! ¿No le gusta un sombrón así, mire? ¡Ay, no! Así hasta nos prestamos Así hasta nos prestamos ¡Nos vemos! Así te quería agarrar, cabrón ¡Venita, pues! ¿Qué estás hablando de mí? ¡Que mates, pues! ¡Que mates, pues! ¡Venita, pues! ¡Venita, pues! ¡Oh, sí! ¡Venita, pues! ¡Venita, pues! Te damos una sonrisita a la cámara de la mira con cariño ¡Es una broma! ¡Esta es la cámara! ¡Un saludito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Biena onda! Bueno, amigos y amigos ¡Esperamos que sean divertidos con esta broma! ¡Esta así como nosotros nos la divertimos haciéndola! ¡Por favor, si les gustó esta broma! ¡Oparta! ¡Denle like! ¡Denle viaje! ¡Que broma! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡BODER 딤 suave es votre attracting Universal Somalia! ¡Nos vemos la próxima! ¡Si les gustó! ¡Suscríbete!